La mañana del pasado domingo, elementos de la Policía Municipal de Hermosillo asesinaron a balazos a un automovilista que se negó a detenerse en la salida elegido La Victoria. El hoyo exiso fue identificado como Gerardo Daniel, quien falleció mientras recibía atención médica en el Hospital General del Estado de Sonora. De acuerdo con información oficial, el conductor del vehículo Toyota Cambre color gris se negó a detenerse, por lo que los agentes iniciaron con una persecución por la carretera a la altura de la calle Paseo de las Haciendas, donde le dispararon en repetidas ocasiones para herirlo de muerte. Se presume que Gerardo Daniel se introdujo a un predio privado, donde trabaja su padre como velador y los elementos ingresaron al lugar disparando. De momento, la Policía Municipal no ha emitido ninguna postura sobre el acontecimiento y tampoco ha declarado los hechos. Con imágenes de Antonio Victorino, informó para Noticias Telemax, Afdel Romero.